Hola de nuevo, siguiendo con todo el tema del descanso en el hogar, hoy os vamos a hablar del columpio portátil pato de Brickstars. ¡Estrés! 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 ¡Se acabó! Bueno, al menos para tu pequeño, porque hoy os presentamos el columpio portátil pato, que es un columpio automático en el que vas a poder dejar a tu bebé y mecerlo automáticamente con total tranquilidad. Gracias a su regulador de intensidad, podrás graduar la intensidad del balanceo del columpio dependiendo del estado de nerviosismo del bebé. También vamos a poder programar la duración del balanceo, ya que incluye un temporizador que desactiva el columpio cuando se agota el tiempo. Y si hablamos de relajación, no debemos olvidar la música. Y el columpio portátil pato incluye un montón de melodías diferentes que harán que tu bebé duerma como los angelitos. El columpio portátil pato tiene un diseño genial, con los acolchados que lo hacen muy cómodo y muy suave al tacto. Además, todos los acolchados son desenfundables y lavables. Incluye también un reductor acolchado con forma de patito para que tu bebé quede más sujeto. Como veis, una monada. Y bueno, su propio nombre lo indica, columpio portátil pato. Así que llevártelo contigo no te va a costar nada, gracias a su plegado fácil y su ligero peso. Este columpio está indicado para niños que pesan menos de 11 kilos. El montaje es muy, muy sencillo. Además, dentro de la caja vais a encontrar las instrucciones en las que viene todo explicado. Ya sabéis, la relajación es realmente una cosa importante porque tiene mucho que ver con el descanso. No podemos empezar a estar estresados de pequeños, ¿no? Pues Brickstar nos lo pone fácil. ¿Y dónde vais a poder encontrar este columpio? Pues, cómo no, en todas las tiendas Dream y en Dream.es, nuestra maravillosa tienda online. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta el siguiente. Adiós.